¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Ya seguramente los tengo podridos con mi insistencia en recuperar hasta donde sea posible el material audiovisual producido por el Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Litoral. Pero persistiremos hasta que no quede nada por encontrar. Y aún cuando este esfuerzo sea en vano y no logremos encontrar todo, que es lo más probable. Igual venimos bastante bien. En la colección de material que nos confió Javier Toledo y que había reunido su papá, Julio, había varios cortos que no eran de Julio Toledo, pero que sí pertenecían a la producción de la escuela. Y uno de esos cortos que al parecer estaba perdido, no se sabe dónde está el negativo si es que existe, y su propio realizador no tenía una copia en fílmico, es el material que vamos a ver hoy. Escaneado en 4K por el amigo Matías Gritti, ha hecho un trabajo extraordinario de la copia que encontramos entre las cosas de Toledo. El corto se llama Florentina, está hecho en 1971 por Jorge Colombo, y a mi juicio es una de las mejores cosas que salieron de la escuela, por su perspectiva completamente insólita desde lo que en ese momento se consideraba documental. Porque lo primero que hace Colombo es revelar los hilos del propio film, mientras que lo convencional en el documental, incluso en muchos documentales de la escuela, es utilizar la voz en off, por supuesto muchas veces de manera muy creativa, pero construir en todo caso un verosímil hacia adentro del propio film, acá Colombo hace al revés, se pone por fuera, al lado del sujeto, que es una maestra de escuela, que es la Florentina del título, y da datos sobre ella que no son los que se suelen dar convencionalmente en una película. Y revela además que está haciendo una película sobre ella, en lugar de simplemente filmarla y fingir que esa es su vida. Esta no es su vida, es una película sobre cosas de su vida, y esto queda claro desde el comienzo con este distanciamiento que pone Colombo. No es el mismo tipo de distanciamiento que se puede encontrar en otros cortos de la escuela, sino ir más lejos, el Tire Diez, comienza con un relato en off, que tiene cierta ironía, y esa ironía implica un distanciamiento también. Esto es otra cosa, es un poco un gesto metacinematográfico como el que hizo en la carrera de cine de La Plata, Giacelini. Alberto Giacelini en un corto fantástico que se llama Single, en donde también se evidencia el hecho mismo de estar haciendo una película. Bueno, esto es entonces lo que vamos a ver, un corto perdido y encontrado, llamado Florentina, hecho en 1971 por Jorge Colombo. Que lo disfruten. Florentina nos dijo que se siente identificada con personajes trágicos, literarios o reales. Esto surge en ella como una necesidad, como un acto vital, y parece haber cobrado cotidianeidad. No parece preocuparle mucho el hecho de mostrarse a través del trabajo de manera descarnada. Accede a la película ante la seguridad personal de lograr elaborar una figura trágica trascendente. Parece ser esta una de las grandes y últimas oportunidades de su vida. Es decir, que intentó durante el rodaje ir bastante más allá de la interpretación de sí misma. Como que sabe bien el sonido, ¿no? Como, bueno, me está bien. Yo soy maestra por vocación. Me di cuenta, no, cuando en el colegio de Nuestra Señora de la Misericordia me entregaron el título de maestra y me dijeron, Florentina, aquí está su título, usted es maestra. Si no, realmente cuando yo empecé a dar clase, me di cuenta que esa era mi vocación. Florentina, aquí está su título, usted es maestra. Florentina, aquí está su título, usted es maestra. Para Florentina, ser directora solo significa haber dejado de ser maestra. La maestra significa haber perdido el contacto estrecho con los niños. Significa haber perdido una de las grandes justificaciones de su vida. Ahora son otras maestras las que se ocupan de los niños. Ella debe supervisar las labores, presidir los actos, visar las carpetas, hablar con los miembros de la cooperadora, ver si se han comprado los implementos para la limpieza, recorrer con fatiga las paredes de su despacho y mirar el campo y las casitas del pueblo para contemplar en realidad su juventud de maestra rural. A Florentina no le resultan dolorosas las cosas en sí, sino todo lo que de pasado hay en ellas. Tiene, en consecuencia, más tiempo ahora para sentirse sola. Pero para ella, la soledad parece ser un misterio indestructible. Nunca aprendió a estar sola para no sentirse sola. Nunca los accidentes cotidianos lograron producir en ella modificaciones sustanciales. Y los objetivos fundamentales de esta unidad de trabajo son los de integrar plenamente al niño al ser en la sociedad en que vive. Y verá en él todas las facultades creativas para el desarrollo de su personalidad y convertirlo en un agente positivo en el proceso de cambio y la transmisión de la cultura heredada. Nos dijo que ya no tenía fuerzas suficientes como para cambiar de vida. Que estaba vencida y aplastada. Que cuando tenía 20 años luchaba para liberarse. Que el ambiente que la rodea se le debería haber presentado en otro lado. Que un amigo le dice siempre que nació equivocadamente en un lugar en donde no se le pudo brindar nada. Que cree que esto es cierto porque ella fue siempre de las mujeres que hicieron lo que se les dio la gana. Florentina tiene la claridad suficiente como para comprender que el medio es un condicionante decisivo. Nos dijo que de alguna manera ella lo controla. Que puede huir de él cuando lo desea. Notamos que hay cosas que no nos dijo ni nos hubiera dicho nunca. Suponemos que por pudor y autodefensa durante el trabajo sus mecanismos de defensa se hicieron evidentes. Pareciera que entendió que el control sobre su personaje tal cual ella lo estaba construyendo debía ejercerlo únicamente ella. Las zonas que ella menos quiso explorar en nuestras charlas se relacionan con su infancia. surgen luego preguntas incontestadas. en mi alazón bajando voy todas las tardes con el afán de mi amor de los ganarques y al recortar flore mi amor para llevar candorosas margaritas sobre las dominas y solo encontrar tu abilación que hasta el alma vendería y le conveniría por ir por vos. florentina dice que el sábado se salva porque sirve para reuniones alcohol buena música amigos etc. la reunión del sábado tal cual se nos presentó para rodar fue y es descarnada pero no difiere fundamentalmente de las demás reuniones de su tipo. Al enfrentarnos con esta situación y sobre todo posteriormente al rodaje al ponderar el material obtenido resultó difícil escapar de los arquetipos acaso en algún momento entendimos que la aproximación hacia florentina y su mundo y su posterior transmutación en signos fílmicos debía ser elegíaca. No hay que hacerse más problemas de los que tu cuerpo aguanta y olvidarse de las penas porque el corazón se cansa y si hay alguna forma de gritar en gran dolor hay que hacer la vista volar y ayudarle al corazón porque se viven más años y se está mucho mejor porque se viven más años y se está mucho mejor por un bombón por un bombón hay que alegrar al corazón por un bombón por un bombón hay que alegrar al corazón por un bombón por un bombón hay que alegrar al corazón por un bombón por un bombón hay que alegrar al corazón cuando ya no quede un pobre por muy mal que uno se vea no hay que hacerse mala sangre un borrón y cuentas nuevas si la época es muy fea y va cada vez pero no está muerto quien te Florentina dice que el domingo de por sí es oscuro que las caras que ve desde hace 30 años no es cierto que existan que no existe la calle de todos los días la pared de enfrente que no existe Rafaela manifestó que el suicidio era una alternativa de escape pero se puede inferir que no lo concibe como el resultado de un planteo racional acerca de la existencia en donde el hastío y la falta de justificaciones reales ocupan lugares decisivos nos dijo que le gusta el otoño y la lluvia pero que no sabe por qué parece quedar claro que el suicidio en caso de que se produzca tendría un significado ulterior se trataría de un sacrificio clásico con miras a la perdurabilidad es decir lograr la trascendencia a través de un acto terrible casi un reproche además cruel e irreversible hacia aquellos que la amaron o dijeron amarla ya Gracias. Gracias. ¿Cómo cumplir con los ideales de julio de 1816? Muchos hombres trataron de definir esta palabra, pero no todos se preocuparon por hacer la realidad. Por eso, aquí, ustedes y yo pensaremos en la actitud de cada día. De aquel lejano 9 de julio, obtendremos el ejemplo de quienes, en lugar de deliberar, solucionaron. En lugar de proyectar, hicieron. En lugar de oprimir, independizaron. A este pueblo ansioso de cantar, al fin, el himno de la igualdad y fraternidad. Se nos ocurrió preguntarnos, en primer lugar, ¿quién es o qué es la patria? ¿Acaso es sólo el espacio en donde nacimos? ¿Los símbolos patrios? ¿Es? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla que le molesta en esa silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla? Cerecita, ¿por qué no vais a caer en la silla?